Chellón, hasta niro, nasta comí a su tabón Comí a simón mi tamaño, los tacón Ah, oh, 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 oh Nanta vida, culpa mí, culpa mí Nanta vida, culpa mí, culpa mí Olele, olele, olele para nandilante y toque nandakul pa mi hindi kuuhua patras que wakaya pa mi cada canto ala yabanda queda yabanda yabanda pasa capilla porque traba pa mi gai coyote mitad de en top que tu bai nandabira culpa mi culpami nandabira culpa mi culpami olele 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 adileu ma olele 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 un saco nandaputa td la que vi es de un pasapai yo estoy brame llene nai una cari palo cacheti uiri continuada de criticar si nunca va a progresar buru 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 go patakayo ni den arroz buco queda yabanda uere uere bukusta sa bukusta uere bukusta uere bukusta antobaya uere bukusta dirifami che la culpa anima eme quedate moco lastrat de moco nandabira culpa mi Culpa mi, culpa mi, culpa mi. Olele, olele, olele. Tadileo, olele. Olele, olele, olele. Y saco las taputas de de. Ay, 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 ay. Sato que sato, que sato, aquí con mambo de sato. Ya me llamo tío, gos. Sato que sato, que sato, aquí con mambo. Comienza y aburrido con Dada comida sin un tabón Comida sin vomita más a los tacones Agua, agua, agua Nanta vida culpa a mí Culpa a mí Nanta vida culpa a mí Culpa a mí Oléle, oléle, oléle Dani Leoma, oléle Oléle, oléle, oléle Mi saco un antabundante de Vani